Un poquito de cómo fue la historia de que me nació este día. Hace muchos años, cuando se empezó a implementar las aplicaciones para la educación en un colegio, el punto de la colaboración, como decía Claudia, fue una de las cosas que más me entusiasmó y por eso empecé a aprender sola, a meter un poco más. Luego tuve la oportunidad de ir a una cumbre de pulque, y también es una actividad muy parecida a la que nosotros les vamos a ofrecer el día de hoy, a lo que uno comprende, acerca de las diferentes aplicaciones de Google. Luego, a los años después, me enteré que iba a hacer la primera academia para maestros de Google en Latinoamérica, porque no lo hacen en todo el mundo, pero era la primera que hacía en Latinoamérica. Apliqué, tuve la dicha y el honor de ir a una maestría escogida, y así fue como me convertí en la primera maestra en nuestro país. Una de las cosas que nos pedían en la academia era que teníamos que transferir de regreso con un plan de acción, algo que fuera tan inspirador, que lleváramos esperanza a esos maestros, llevárnos de llenarnos de nueva energía, de nuevas ideas. Y entonces, en conjunto a eso, yo siempre he tenido el sueño, y es muy común que él se dice, que los cambios para nuestra Guatemala es forma de la educación. Y pues, yo quería compartir todo lo que yo había aprendido, y traerlo a nuestro país. Cuando estuve investigando de cómo traerlo a Guatemala, resulta que era casi imposible, en cuestión de recursos económicos. Y yo dije, no puede ser, nuestro país necesita algo que no necesite costo, sobre todo, porque sabemos cómo es la educación aquí. Entonces, gracias a Dios, encontramos a otras personas que también tenían esos mismos sueños. Y nos reunimos en varios grupos, y fue así como la idea del Mielo de Igual que malas surgió, el 26 de febrero fue una fiesta en educación. Lo que nosotros pensamos es que era un sueño imposible. Ese día, teníamos aproximadamente 30 instituciones, todo un comité organizador, equipo técnico, y logramos llegar a la asistencia de 200 maestros. Y justamente, con esa actividad, unos días antes, yo tuve el contacto con Jorge López, que él pedió que quería participar con un grupo de maestros de Paxos. Ellos participaban, y así fue como, después por medio de la actividad, se logró entonces llegar a la idea de lo que hizo. A mí lo que me gusta es ver cómo estos ejemplos son ejemplos de como dice esa cinta, tus sueños se harán realidad en la manera en que tú tengas el coraje de perseguirlos. Entonces, con esto yo los invito.